Bueno, menudo a la mostallada. Menudo mar de nubes. Aquí con Manolo y Celso y José Luis. Porque Santiago y Alfonso son los primeros. Claro, después siempre llegan los primeros, ¿sabes? El mar de nubes. Falle de proza. Vamos para arriba. Vamos para allá. Yo propongo bajar y hay una collaína ahí preciosa para comer. Y propongo, ¿eh? No dispongo. Porque, oye, ya llegamos aquí a la mostallada. Aquí Celcillo, campeón del grupo. Ahí Alfonso. José Luis. Manolo un poquitín agotado. Los michelines hacen mella. Ahí el mar de nubes con el Monsacro. Santiago. Allá abajo teníamos que ver ambos los afilarios y no lo vemos. A ver, mira otra vez. Todo el valle por donde subimos. Abajo la niebla. El mar de nubes. Oviedo, que allí teníamos que ver el calatrava y tampoco lo vemos. Aquí. Impresionante mar de nubes. ¡Ay, que me mareo! Pues veía mucho miedo. Claro. Ahí está Proaza. Ahí. La hirúas naval. A ver, mira para mí. Celso. Y todo el aramo. La mostallar y la carretera de Angliro. Ahí. Ahí. A ver. El distrito y podemos hacer una foto. Hombre. Y podríamos... Uf. Que paz, eh. Siéntense en las mosques. Oye, habrá que comer antes de entrar a la niebla, eh. No, como vemos ahí abajo en el colladín que hay, oye. ¿O de los baques o antes? Por ahí vamos a encontrar colladinos curiosos. Hoy no llegamos a los baques. Sí, sí, tenemos que bajar hasta los baques. Donde los baques hay que girar. Bueno, el instinto nos lo va a decir. Pero eso es otra vez a la niebla, eh. No nos vamos a deshacer de ella. Hasta que lleguemos a donde... Bueno, no sé. A mostallar. Asturias. Pasada, eh. Dios mío. Todo el valle de Morcín y Río se ha cubierto. Un piquín del Monsacro. En la carretera de Angliro y la Gamoná. Dando la vuelta, después de subir... ...a la Mostallal por la ladera norte, bajamos por la sur. Valle de Proaz. Valle de Proaz. Valle de Proaz. Cubierto totalmente. Esto es Asturias. Paraíso natural. Montaña central. Valle de Proaz. Voy a comer bogata, que esos me están dejando solo. No tienen piedad, un provee. Chava. Chava. Chava.